Esa última mirada, mi corazón te palpita No sé cómo voy a hacer pa' dejarme de ti Donde mande el destino, no mande el corazón A veces la razón no permite que el corazón haga lo que desea En contra de mi corazón no me alejo de ti En contra de mi voluntad me despido porque aquí Me imprime la razón y la decisión es dejarte ir No puedo mentir, yo tengo que alejarme de ti De ti, de ti, de ti, pretendo que alejarme de ti De ti, de ti, pretendo que alejarme de ti Eres veneno pa' mi labio, pa' mi corazón por ti Yo que tanto he esperado por un amor que no consigo Yo sé que lo vivido no quita lo prohibido Eso es lo malo de tener un amor que esté comprometido De ti, de ti, de ti, pretendo que alejarme de ti De ti, de ti, de ti, pretendo que alejarme de ti Disfruta del momento Disfruta del momento Esto es marroneo con flow Tengo que alejarme de ti Junto A Iván Lee Y yo A Iván Lee Yo que tanto he alejarme de ti Mi sangre te infló a mirar Mi corazón te palpita No sé cómo voy a hacer pa' alejarme de ti No sé cómo voy a hacer pa' alejarme de ti Gracias por ver el video.